Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy en esta segunda clase voy a caminar de verdad la conexión entre la salida de agua y la teoría de espacios de agua. Bueno, voy a contestar una pregunta que me hizo Pedro en el conjunto de cuerpos de posibilidades nacionales. Los órdenes son menos. Si eran misomorfos. Bueno, una observación. De estos órdenes, ninguno de estos órdenes es un orden marquimediano. Todos son órdenes marquimedianos. Claramente todos son marquimedianos. Y, por ejemplo, los órdenes pérdidas menos y pérdidas más tampoco son alquimedianos. Por ejemplo, en el caso de cero más, en el orden de cero más, la indeterminada, era muy bien, especialmente pequeño, ¿no? Eso vio la alquimedianidad. Y no se lo ocurre con esto que es. En esto, digamos, en el P de más en general, el P de más en general, porque si uno hace una traslación, inclusive con esta cuenta entre cero horas, se ve como, como se prueba que son misomorfos. y cuando se lo agarra la traslación, esto va a ser menor de cero, porque es menor de tres órdenes más que antes. Bueno, en general, uno tiene, me danizo a polinomios, uno tiene el siguiente automorfismo, que es a un polinomio cualquiera, mandar el polinomio que es cambiable en determinada x, o la recta, la recta con el número y. Esto tiene que ir un poco con la, con lo que se ve en el curso de análisis, que es el polinomio de Tello. Cuando hemos tenido polinomio de Tello, que es la función, se podría apuestar central en el origen, o en cualquier punto arbitrario de la recta. Bueno, esta es una pequeña observación. Lo que vamos a ver es, vamos a continuar con lo que vimos la clase pasada, que es, ayer terminamos de probar que el espacio de orden de un cuerpo es un espacio mundial. Entonces, podemos primero ver una manera de ver los órdenes de un cuerpo como caracteres. y eso como es que se, se hace esa, esa corrección de él. Entonces, supongo que tenemos acá un cuerpo, bien realidad, para recibir tan, que sea un cuerpo, que ha tenido, abreviadamente, esa corrección interna. esta, y vimos que el espacio de orden, es un espacio único. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo eran los elementos, los abiertos de la subbase? los abiertos de la subbase, que eran abiertos cerrados, o sea, un punto de la forma, que hubiera, donde A es un elemento arbitrario, de esta punta, es decir, un elemento no alguno. Bueno, ahí está, los abiertos de la subbase, son cerrados por algunos elementos, si lo habéis visto, si lo habéis visto, pero también, son cerrados, por, eh, diferencias simétricas. ¿Ve? La clase de los abiertos, al otro, es un paso, es cerrado, por diferencias simétricas. Bueno, no se cree la diferencia simétrica, no, no es cerrado a generar, por uniones, ni con intersecciones, pero si es cerrado, por, eh, diferencias simétricas. Bueno, ¿y cómo se prueba eso? Porque, es una base de diferencias simétricas. Entre dos, el abiertos de la subbase, esto es U de A, intersección, U de B complemento, pero el complemento de U de B, sería U de A menos B. Claro. Unión, U de B, y la sección, U de B. Bueno, no se prueba que eso es U de quién, es U de qué elemento. Bueno, ¿cuándo está la diferencia simétrica? Cuando, o es positivo en A, y es negativo en B, o a ver, es negativo en B, y es positivo en A. y, cuando no es el producto, el producto tiene que ser negativo, y lo que nos dice es que el inverso es positivo. Claro. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, eso es importante, porque, uno puede decir, bueno, agarro cualquier elemento del conjunto, y lo mandamos motivado por esta, por esta igualdad. modo de considerar el morfismo, que va a descargar el número. Definimos U de A como U de menos A. Entonces, ¿qué dice la identidad que acabamos de ver reciente? es que U de producto, U de A por B, es U de menos A por B, y eso es U de A, la diferencia simétrica U de B, pero U de B. Y eso es lo mío que es decir, U de A, la diferencia simétrica U de B, ¿no? Ehh... U de A, la diferencia simétrica U de B, ¿no? Sí, a ver, Ehh... 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 Vean, vean, vemos si es cierto, ¿no? Porque U de A sería, por definición, esto sería U de menos A, si se vea. si se vea. Bueno, la diferencia simétrica entre dos. Ehh... Abriendo esta forma U de A y U de otras cosas, es U de menos A producto. Claro. Cuando no se vea, por menos se pasa, si se ve. Si se ve. Si se vea. Si se vea. Si se vea. O sea que eso es un... un... una aplicación que manda producto en diferencia simétrica, y U de A y U de A, y U de A y U de A, y U de A y U de A y U de A, y U de A y U de A y U de A, y U de A y U de A y U de A y U de A. Y U de A 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 y U. Bueno, tenemos un morfismo entre qué estructuras. Si uno a un cuerpo, a un tercero, de estructuras multivinimativas del cuerpo es un grupo. Y estos son un grupo con la diferencia simétrica de hecho el conocido el conjunto de partes es un artículo de Hull con la diferencia simétrica tiene una estructura de grupo con el punto de la recta sería el punto de la recta después el punto de la recta empecemos en el álgebra de las partes el álgebra de las partes con la diferencia simétrica es un grupo y quien es el de otro el grupo se vacía es el grupo es un grupo es un grupo de exponente 2 porque es un grupo de exponente 2 bueno, depende de cómo escriba el grupo si no lo escriben multiplicativamente no escriben multiplicativamente sería x más x es 0 multiplicativamente es que si utiliza el cuadrado mandaría 1 bueno, entonces el menos 1 lo mandaría a todo el espacio entonces U es un homomorfismo del grupo y ¿quién sería el núcleo? el núcleo de este homomorfismo izquierdo con todos los A que hay en el cuerpo los elementos no uno del cuerpo tal que U de menos A es vacío son los cuadrados ¿cómo? son los cuadrados claro, son los cuadrados exactamente son los cuadrados la suma de cuadrados son los cuadrados bueno, por lo tanto usando el teorema de homomorfismo de primer teorema de ¿cómo se llama? de homomorfismo el cociente con el núcleo es isomorfismo de la imagen fíjense esta aplicación es subjetiva aplicación es subjetiva por lo tanto el cociente bueno, y esto el cociente vamos a llamarlo I sub K en realidad I sub K es un grupo de ponentes dos y es un grupo de ponentes dos y es un grupo de ponentes y nos significa que el cociente cuadrados es igual a un acto de eso bueno y este grupo de ponentes dos uno le puede dar otra estructura vamos a ver a hoy que para algunos cuervos ese grupo es un águera de uno es un grupo de un águera de uno esto está cerca no hay que verlo porque usando el teorema de un isomorfismo esto con la diferencia simétrica pasa que en el águera de uno no tengo diferencia simétrica tengo todas las operaciones tengo ahí el orden y faltaría ver cuándo esto tiene ínfimo supremo bueno que hay que pedir al cuerpo para que este conjunto sea cerrado por por millones de secciones ese es un poco la bueno bueno esto es un poco la por otro lado si uno debe haber un orden un orden en el cuerpo nosotros ya habíamos visto en un espacio booleano uno va a saber que esto es un espacio booleano también utilizando otra identificación que es cómo identificar un orden en el cuerpo como un carácter en este grupo que es un carácter en el grupo el grupo de ponencia que es un carácter uno a un morfismo que va al grupo al grupo con dos elementos menos uno a uno entonces supongo que tenemos un orden en cualquiera entonces AP le despecamos la siguiente posición vamos a llamarlo H sub B que va y sub K en uno mismo eso es un alfa del U pero acá tiene un video con la notación porque en las alfa del U el 2 el alfa del U con dos elementos se supone cero y uno acá se pone un y menos uno el uno va a ser el orden del cero y el menos uno va a ser el orden del uno al fondo eso va a ser acá hay que invertir el orden porque en el orden usual menos uno es menor que uno aquí hay que invertir bueno pero no nos cuesta podría mandar un un tema con la estructura como se le asocia a un orden del cuerpo y un carácter simplemente vamos a poner una notación como escribo los elementos de este cociente vamos a escribir los elementos de Jesús K para escribir vamos a poner la barra si quieren vamos a poner la proyección canónica del grupo al cociente pero bueno voy a poner la proyección por el restante de la forma que son las clases de equivalencia bueno entonces agarro un elemento del cociente y lo van poner la manera natural de definir ese carácter cuando lo mando al uno cuando lo mando al dos va a depender del signo que tiene ese elemento en el orden lo mandamos al uno si al positivo lo mandamos al menos uno si al dos bueno esto es un grupo ¿no? porque es un grupo con el producto y este grupo el menos es el grupo bueno esa función ¿cómo se prueba que es un carácter? eso sale bien es inmediato ver que es un carácter es decir que H es un P preserva el producto H es un P es un carácter un carácter que es un homomotismo que es el grupo en el conjunto bueno bueno una observación hay que ver que está bien definido si pero eso es simplemente si P no le pese a U de A claro en realidad es uno simplemente le pese a U de A y eso sí solo si P no le pese a U y cualquier cosa que está en el orden P que P pretende decirlo a U de A significa que A está en el orden P pero lo que hay que ver acá es que no depende del representante no, eso es lo que si P está en el orden P está en el U y cualquier cosa claro cuando dos barras son iguales dos barras son iguales dos barras son iguales cuando para todo orden uno es positivo en A y solo si si solo si A por B suma de cuadrados suma de cuadrados todo orden es todo orden continua suma de cuadrados por lo tanto A por B positivo en todos los órdenes eso prueba la de la detención definición H bueno bueno esto es inmediato lo que va a hacer simplemente porque si el producto es positivo o los dos son positivos y los dos valen uno o los dos valen menos uno vale inmediato lo chequean es un carácter que además vale menos uno bueno pero sin embargo hay algo más escondido en esta estructura que es lo siguiente que es esto tiene una estructura de orden la orden de inclusión donde la pregunta es ¿cómo puedo transferir el orden de aquí en el orden de este una estructura que le da al conjunto de Jesucristo? bueno entonces uno diría bueno hay que tener cuidado con las maneras de que el orden de aquí porque dice bueno ¿cómo defino el orden? o sea es un K que puede definir el siguiente orden parcial y este orden es fundamental porque hay una cuestión interesante que es lo siguiente todo orden instruce un carácter la pregunta es pero si yo tengo un carácter ¿viene de un orden? bueno yo no sé quién es pero hago un carácter cualquiera un carácter que va a un orden bueno el orden ¿cómo se definiría? son las cosas que van a la luna son todos los elementos del cuerpo hasta que si la pica o la barra es el elemento el problema es que para probar que eso es un orden tiene que ser cerrado por productos y por sumas pero acá no hay sumas acá hay productos no hay sumas por eso la suma va a estar disfrazada de alguna manera en el orden que vamos a escribir ahora a lo que nos hace un poco la idea bueno ¿cómo se define el orden? definimos el orden de cualquier lugar hemos invertido el orden es el orden que U de A te lo ponemos un orden y ponemos que U de B muy fácil ver que eso es un orden marcial y ¿cómo se le viene ese orden? si yo hago un orden en B en el cuerpo cada vez que hace positivo orden tiene que hacer positivo A entonces uno puede probar el siguiente resultado vimos viendo algo que vimos ayer que resulta en esa variación ¿se acuerdan? ayer vimos que si un elemento está fuera de un preorden fuera de un preorden hay nomen que continúa ese preorden y que hace negativo al elemento que está bueno uno puede probar el siguiente resultado así solo sí el A va a llamar el A está el peor del que me aporté y del que me aporté es el peor del suma y cuadras el peor del suma bueno el peor del suma de cuadras sería el peor del machín bueno no se prueba eso esta es la definición hay cosas pero que esto si solo sí esto y si no vale eso que es un no vale 9 claro no vale 9 es trivial bueno que hace positivo y que es negativo bueno por lo tanto esto se puede escribir algebraicamente como cuándo el elemento está en el peor del generado por el suma y cuadrado es un elemento de lo que me aporté esto se dice a los sí existen ese 1 y ese 2 que son sumas de cuadrados para el que me aporté es ese 1 y ese 2 hay una fórmula del orden usando la la suma la suma en el cuerpo bueno que propiedad entonces uno puede probar lo siguiente esta aplicación que viene de un orden es un carácter que se lo mismo si me sería esto pero además es una función monótona monótona con ese orden vamos a esperar que esta función parece de lo activado usando pausando esto no se prueba que reserva de agua bueno primero puede ser igual que tomamos en el todo niño acá el 2 1 en el nuevo que tenemos digamos este orden el todo niño bueno simplemente ¿quién es el top? el top sería menos 1 entonces bueno si la barra es muy buena igual que la barra va a estar el evento y cada vez que esto es 1 esto es 1 si esto es menos 1 no hay nada que ver ahora porque es el último elemento cuando esto es 1 significa que B es positivo si B es positivo en un orden por esta conclusión va a ser positivo en el otro bueno y ¿cómo se prueba la relación? conclusión todo orden induce un carácter que preserva el orden si yo tengo un carácter que preserva el orden ¿cómo veo que viene de un orden? bueno ahora yo no sé habrá un carácter cualquiera que preserva el producto manda el número 1 tenés que ver que la unión de las cosas que van en 1 no claro exactamente esa es la idea entonces es importante y H carácter que preserva el orden que preserva el orden que no es igual que quítico menor de 3 el cuerpo bueno ¿cómo se define ese orden? lo que dijo el reciente que es un elemento del cuerpo y que el tercero que es un H que llamarlo es igual bueno ¿cómo se prueba que eso es un orden? hay que probar que bueno que no es todo sabe porque es un carácter que preserva el orden o el que manda hay que pedir eso tiene menos 1 la barra de menos 1 va allá eso hay que pedir porque en teoría de grupos por ejemplo el carácter constante que manda todo el orden eso preserva el orden ¿no? no hay que preservar el producto pero hay que pedir esto para que venga un orden son todos los caracteres o sea los órdenes ¿cómo se van a corresponder? con los caracteres del grupo que preserva el orden y que manda menos 1 menos 1 esto es parecido a las artes de burro son morfinos que preserva el orden y manda el primer elemento el primero y el último bueno como se puede ver que es una orden que el P no es todo o es por esto o sea P distinto que está eso es fácil que es un implicativo también que P unión menos P bueno aquí hay que agregar el C el orden siempre que tiene contener el C y la parte no trivial es probar que es adjetivo o sea que P más P está cumpliendo bueno ¿cómo se prueba que dos elementos que están en P la suma en P ya vemos que preserva el orden y que la suma mayor que la una de ellas no bueno eso no yo pensaba que la prensa de cae de la de la que lo voy a hacer sí sí ahora lo vemos y supongo que tengo los elementos que están en P eso que significa que hace suerte pero no hace suerte hace la barra la barra vale 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 12 11 12 11 10 11 12 12 12 13 13 15 15 15 16 la barra de arco la barra de la suma está por debajo de la barra bueno, si uno prueba eso sale porque como esto es menor que esto y la H de esto es menor que H de esto pero esto vale 1 y este vale 1 bueno, ¿cómo se prueba esa desigualdad? usando esta ilusión esto equivale a decir que V está cambiando V A por A y a y a y y a a a a a bueno, ahora hay que tratar de una orden arbitraria ¿bien? agregamos una orden cualquier supongo que el orden hace positivo a B ¿bien? 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 bueno, si hay positivo bueno, lo pueden distribuir ahí no, no puede distribuir ahí no, no puedo dar a más pobre ah, pues hay que hacer una cosa positiva si hay que hacer una cosa positiva ¿no? ¿no? En lugar de utilizar los órdenes, así me ponen una idea de una manera más fácil de probar esto. Estoy usando este. Estoy usando esta. Un diálogo está contenido de otra cosa. Solo sigue el de la derecha, que está por encima. Se escribe así. Es una combinación lineal donde cada coeficiente es una suma de cuadros. Pero que sale mejor así. Entonces bastaría probar que... Desde la izquierda, ¿es una combinación como esa? No, pero yo me estoy confundiendo. Yo quiero probar que A... Acá no es A por dentro. A por dentro. Ahora sí. Si no, lo voy a hacer. Exacto. Bueno, aquí es lo mismo. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Si valen estos dos. Bueno, va a poner una en este. Va a poner una en este. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se reviene. ¿Cómo se prueba eso? Usando esto. Aquí propio de la derecha. Aquí está por ahí. ¿Cómo se escribe? Sí. No sé. No sé. ¿No hay que ponerlo de izquierda? Digo un poco más, ¿cómo? Si no, también se puede usar la primera, porque son equivalentes. Por ejemplo, si un orden hace positivo al producto. Vamos a hacerlo así, vamos a ver. Si el orden es que A con la noche está en 6, ¿te da por qué? Bueno, usando la dirección esta, hay que probar que el U de la derecha está contened en el U de la izquierda. Y el U de la derecha, ¿quién se quiere? Ya, pues, incluye el U de A por la noche. ¿Esto lo quiero ir probando? Sí. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Yo me voy a poner un orden que haga positivo al producto. La rea por B es mayor que cero. Bueno, ¿cuándo un producto es positivo? Cuando los dos son positivos o los dos son negativos. Si los dos son positivos, está claro. Y si los dos negativos, también. Porque si hay B son negativos, hay negativo y la suma negativa. Por lo tanto, el producto es positivo. Ahí sale. Hay unos recomendaciones que instala a por más como A cuadrado, más A por B. Que si el problema es positivo, eso es un cuadrado más un positivo. Sí, también Hay un poco más Sí, sí, sí Si acuerdas positivo, ahora estoy sumando un positivo Gracias Bueno También entonces esto cierra el círculo Los hombres se caracterizan con los caracteres que mandan menos uno a menos uno y que preservan este orden Bueno, fíjense que aquí sale mucho más fácil probar que el espacio de orden del cuerpo es un espacio compacto porque ¿cómo identifican los órdenes como espacios de funciones? Son caracteres ordenados Los caracteres son un subconjunto de dos elevado a la G de K Y todos con la topología producto es compacto y es correcto El 3MX cono 2 a la G de K sería compacto Por lo tanto para ver que es compacto bastaría ver que los caracteres son cerrados dentro de 2 a la K Otra manera de probar la compacidad Eso hay que hacerlo ¿no? Sí Hay que ¿cómo es? Hacer la cuenta que es cerrado pero también se puede probar de otra manera usando un pie compacto usando esta ificación de caracteres con órdenes Bueno Esto va a dar lugar a la siguiente pregunta que es ¿cómo son los cuerpos? Tal que el espacio de curián asociado a ese cuerpo es un ángel de muerte Entonces vamos a dar una definición que es y el que va a ser ¿está bien esto? ¿está bien esto? ¿está bien esto? ¿identificación? Fijate un cuerpo normalmente real Lo ponen así a detenerla brevemente Queremos que ya es Satisface la condición SAR SAR lo viene en inglés y se llama Strong Approximation Strong Approximation Property Bueno, simplemente se ocurre lo siguiente Sin parar todo A, B, que está en el capunto Si existe C, en el capunto O sea, que está diciendo esto Que los abiertos de la subbase son cerrados a la intersección Bueno, entonces vamos a probar el siguiente Teorema que le da una serie de equivalencias Para que un cuerpo Satisfa la alta condición SAR Y esa estroga Por su vez son property Y va a salir de una de esas tres condiciones Que vamos a ver ahora Ah, gracias Y acá un cuerpo La siguiente condición es Bueno, aquí va a salir de una de esas tres condiciones La condición 2 La condición 2 es interesante Y tiene que ver con esa terminología Que aparece en la definición Que tiene que ver con una especie de condición de normalidad Sobre el espacio de HALSOS 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 Es decir, ya tengo dos cerrados minutos Es decir, ya tengo dos cerrados minutos El espacio de HALSOS Es decir, ya tengo dos cerrados minutos Están aquí Bien, ya tengo dos elementos de uno y de dos son órdenes Entonces va a haber un elemento de cuerpo Que hace positivo a todos los elementos de un cerrado Y hace negativo a todos los elementos de otro O sea, que A es una de tres cerrados O sea, que A es una de tres cerrados En tres cerrados Y a dos cerrados Y a dos cerrados Y a dos cerrados Y a dos cerrados En todos los órdenes Y el otro cerrado Es normalidad por clonpe, ¿eh? No, no, no ¿Cómo? ¿Normalidad por clonpe? Claro 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 Sí Y uno contiene el 1 de A 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 ¿Cómo? Sí, no, entonces eso es eso O sea, una cadena Y uno contiene el 1 de A 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 Claro, exactamente Sí, porque son disjuntos Claro Claro Y la tres es que Y el grupo asociado al cuerpo Al que vemos recién Es un árger de 1 Con el orden El mismo deseado Y dice que es un árger de 1 Donde el voto O sea, el primer elemento Es el 1 El voto del top Es el consumo Y el menor igual Es el mismo deseado Es un árger de 2 Y el tercero Vale Es el mismo El reto Y el al final Es el mismo Tejamos Bueno, una observación. Si se desatiface la condición, como los abiertos de la subbase se van a dar como complementos, también va para el lo siguiente. Si hay una intersección de los abiertos de la subbase, por definición es un abierto de la subbase. ¿Qué pasa si ganamos una unión? Y también, ¿no? Porque es un error por complementos. O sea que la definición SAP implica automáticamente que la unión de los abiertos de la subbase también es un abierto de la subbase. Bueno, el tema no es difícil de probar. Por ejemplo, un implica dos. Como el complemento es un abierto, tengo ese abierto como elemento de la base. Pero ese elemento de la base, usando que esa va a ser el elemento de la subbase. Y como esta es un abierto y este es compacto, esto es lo que digo que es esto. Bueno, cada unión de los abiertos de la subbase. Porque satisface la condición SAP. Acá se suena el córtex. Bueno, por compasidad que ocurre. Por compasidad... Tomamos un subpo y pito finito. Bueno, pues de nuevo la condición SAP y la conservación que interesa es un abierto de su diario. Es igual que tengo. Es así. Para la gente en la base. Hay una cantidad finita que cubre. Que cubre. Y cubre a I1. ¿No es cierto? Pero en pocos no hay un abierto de Dios. Entonces lo puedes escribir como de esa manera. Perdón, o sea, acá hay un abierto. Y no es complemento, es la unión. Sí. Sería I1, está el contenido. Gracias. Sí, que es un abierto de I1. No, 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 pero me ha cometido un error grave. Gracias. Bueno, este es el candidato, ¿no? El candidato de todos. Porque claramente, como I1 está con la I1-DC, I1-DC es todo. Claro que está contenida. La I1-DC es hidrocomplemento. Está contenida. ¿Podría ser un chingo, no? I1-DC está contenida en hidrocomplemento. Sí, correcto. Sí, sí. O sea, I2 está contenida en el complemento de U2-DC. Sí, sí. Sí. Significa automáticamente. U2-DC. 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 que se implica 1, 1. Bueno, agarremos dos elementos arbitrarios. Tomemos 1, y 4, y 3. Y tomemos como y 2 el complemento de y 1. 1, y 2, y 4. Fíjense que y 1 es un abierto cerrado, entonces el complemento es un abierto cerrado. También se puede seguir así, un punto de mirada, un punto de mirada. Bueno, y 1 y 2, y 1 y su complemento son cerrados y juntos, entonces utilizo 2. Por 2, para que existe un C. No, no, no. No, no, no. Es una ficha. A la ficha de... A la ficha de... Un elemento que está en que apunto, tal que... de que la ficha de esa dirección de virus, te colapsa todo y no hay interacción, donde este sea... Exactamente, la verdad es que la intervención puede... tal que C es positivo, a la f2C, y C negativo, que está... a la ficha de 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 la ficha... y C... Pensadlo con la cadena Y dos contenidos ahí Y uno contenidos Y los dos El de izquierda de esos son iguales Así que es igual por el medio Ah, correcto Esa fue la que tenía que hacer Sí, sí, sí Bueno, creo que es entre un interés Por ejemplo, cuando se ha probado Un interés A ver, es un caso equivalente Pero hagamos la cuenta En realidad El sal de la vulva se hizo un morfa Al alge de la vulva De los abiertos de la subbase Y para ver cómo es el supremo y el íntimo Esta condición ya nos dice Cuál es el supremo y el íntimo En ese orden Ojo que hay que tener un pequeño cuidado Que los elementos después de acá Son las barras Y ahora Y ahora Hay que A punto Veamos que existe el supremo y el íntimo Veamos que existe el supremo y el íntimo Lo que hay que estará usando La condición sal La vulva se ¿Eh? ¿El vulva se? ¿O no? Sí La verdad es Veamos que esto es la barra de se Ah Sí Parecía ser que fue el íntimo Pero ojo Como está despertido el orden Sí Sí Con la circula Sí Claro Claro Sí El íntimo Vale Bien Entonces A primación Sí Muy bien Bueno ¿Cómo se prueba que ese es el supremo? Hay que probar que Hay que probar que es cuenta superior Claro Claro Si un orden es positivo Vaya que Inclusive el orden de la barra Estaba dado en términos de las Sí Sale del derecho O sea Es lo más chico Que podría ser Sí Que podría ser O sea que si Si eso anda La mejora cualquier otra opción De tener Exacto Sí Me cree No Las dos Claro No Las dos Bueno Fácil a ver que es Intributivo ¿No? Ah No 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 Pero tiene que ser que hay un isomorfismo, que es Sartor Airbus, que todavía no sabemos si es Sartor Airbus, pero un isomorfismo como conjunto es ordenado, la aplicación que lleva de esos ayudaros... a concierto de varias. La aplicación que nos toma la disadvantagedía hacia muy cubanas igual a U de menos hojas. se tomó a ver el inverso con el mude los primeros elementos en la barra del 1 y seguirían los primeros elementos de la barra del 1 que sería el más importante bueno, y esto es un isomorfismo de conjuntos por hacer mentores de lado es un isomorfismo y a la derecha el orden es el orden de inclusión y con el orden de inclusión las operaciones acá son de sección y unión entonces sale de la distributividad sale del hecho de un isomorfismo no hace falta hacer ninguna cuenta usando esa identificación bueno, es como que necesito probarlo con la otra es así es así bueno, entonces esta categoría de espacios usados son importantes y están en la intervención íntima con las células bueno antes un intervalo toda esta maquinaria se utiliza para probar el programa principal que es el tema de Kleiber es que si no tiene X es un espacio voy a no existe un cuerpo formalmente real y este existe un cuerpo sano y un espacio de otra que es con el muro al espacio bueno hay una estructura también escondida en los espacios de la orden que es interesante ir así porque si yo tengo un espacio de la orden la propia estructura que tenemos aquí es la topología no hay nada más pero cuando uno va aquí hay otra estructura y eso en general por supuesto si el cuerpo es SAC con el cuerpo es SAC esto es la única estructura que tiene la topología pero con el cuerpo es SAC claro esto muestra una estructura extra que es además de la topología de Hanson hay una estructura que es una estructura que consiste en una operación que es la del producto pero no es un producto cualquiera es un producto ternario que significa ternario y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que es y eso va en general se pone que un orden como se identifica un cuerpo un carácter un carácter que preserva el orden ¿no? y qué pasa si yo hizo caracteres que van van del grupo del cuerpo al conjunto dos y el conjunto dos tiene un producto que es el producto usual uno se puede preguntar si el producto de tres caracteres ordenados es un carácter ordenado y eso hay el cuerpo que se identifica esa propia ¿por qué? ¿el producto? ¿el producto? ¿el producto? ¿el producto? claro, lo preferimos bien para que se clara más bien que se clara es que vimos que todo en un carácter ordenado entonces cambiaremos los caracteres que van del grupo de un cuerpo o de un hombre que queda aquí el segundo carácter ordenado que mata menos uno menos uno el carácter ordenado significa que preserva el hombre es decir si a barra no es porque es verdad h barra no es porque es bueno la pregunta es la siguiente ¿qué pasa si tengo si multiplico dos caracteres no sirve porque si multiplicamos dos caracteres dos caracteres ordenados el producto no es un carácter ordenado nunca porque los dos mandan menos uno a menos uno si multiplicamos dos mandan menos uno a uno porque si multiplicamos tres ahí sí puede pasar que es un carácter seguro un carácter de grupos porque cada uno cada uno presiona los productos que manda menos uno menos uno hasta que estamos de acuerdo que también vale lo que podría no vale es que preserva el hombre puede o no preservar el resultado puede ser de nuevo un carácter seguro bueno hay muchos ejemplos de cuerpos donde los espacios sat tienen la propiedad negativa es decir un espacio sat si es cuerpo sat esto nunca ocurre la única manera que el producto de tres caracteres sea un carácter es que los tres sean caracteres sean iguales la única manera si no, no vale pero hay ejemplos de cuerpos donde tienen una situación aportada el producto de tres caracteres siempre es un carácter eso no hay ejemplos ¿cuáles son los ejemplos? tiene con el cuerpo de series formales no sé si alguna vez no es una serie formal la serie de Lorada eso se ve en análisis complejo hay una definición formal de lo que es una serie formal sobre un cuarto y en ese ejemplo el producto de tres caracteres siempre es un carácter bueno y hay una condición que no lo había probado que se encuentra cuando vimos las tres condiciones que dice que son equivalentes para que un cuerpo se asa hay una cuarta condición que es esa el producto de tres caracteres nunca es un carácter esa es equivalente a a a a esa condición esa condición o sea la implicación hay una implicación que sale fácil porque en un cuerpo sal como se prueba que en un cuerpo sal esto nunca es un carácter es un carácter que es un carácter Gracias. 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 ¿Qué caracteres son diferentes? ¿Son caracteres? No. El producto no preservado. ¿Qué es un carácter de grupo? El producto es un carácter de grupo. Pero ¿cómo se prueba que no preserva el objeto? Usando la condición exacta. ¿Llamemos H4 a ese sumo o el absurdo que sí? Si no, tenemos cuatro caracteres. H1, H2, H3 y H4. Fíjense que si yo paraba en un espacio goleano, un subconjunto finito, siempre cerrado, entonces uno puede agarrar como H1, el conjunto formado por H1, H2 y H3. Y como yo, el cuarto, los voy a poner. Esos son cerrados. No son cerrados. Son finitos, ¿no? Y son disjuntos. ¿Por qué son disjuntos? H1, H2, H3 no puede ser ni H1, ni H2, ni H3. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si H1 fuese igual a H1, H2, H3? Sí, yo creo que hay que probar lo siguiente. Si tengo un espacio SAT, tengo tres caracteres ordenados. O sea, tres caracteres que cada uno se prueba a preservar. Sí, sí, sí. El productor nunca preserva el objeto. ¿Y dónde son los caracteres? ¿Y dónde son los caracteres? Sí, por ahí. Hice una distancia de identificación. Cada caracter se corresponde con un logro. Ajá. Vamos a escribirlo así. Para demostrar la experiencia. Los caracteres son ordenados. Ah, el conjunto de los órdenes. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, el número de los órdenes es el número de los órdenes. Porque el... Yo todavía no sé si el producto es un carácter ordenado. Pero si fuese un carácter ordenado, ¿cuál es el orden asociado a este carácter? En el caso que pueda ser ordenado. Son las cosas que van a la luna. Ajá. Ajá. ¿Y de cuántas maneras un sistema combinatorio se integrará? Pues el producto de tres elementos, ¿le da uno? O dos son menos uno. O los tres son unos. O... En el día en parte de dos. Claro. En el día en parte. Bueno, eso tiene que ver con la diferencia simétrica. Imagínense, ¿no? Cada H y V viene en una orden, ¿no? Pues es la H y V. H y V. Entonces, ¿quién sería la imagen inversa del uno? Tenemos el producto de los tres carácteres. Si eso fuese un carácter ordenado, la imagen inversa del uno, debería generar un orden menos cuarto. ¿Quién es el candidato a ese orden? No. Como le dijiste vos, si el producto es uno, o los tres valen uno, en el caso de la intersección. O... Hay dos que valen menos uno. O sea, pertenece a una cantidad impar. ¿Bien? Sí. Una cantidad impar significa o pertenece a los tres, o pertenece exactamente a uno. Y eso es la diferencia simétrica. Eso es poner F1, ¿no? Esa es la diferencia simétrica de un número finito de conjuntos. Se puede caracterizar como los elementos que están en una cantidad impar, ¿no? No. Y una cantidad de intersección. Pero sí que me parece que era un recristo o un recristo que era un recristo. Pero era un recristo que era un recristo. No, nosotros sí, sí, sí. Nosotros sí que se generaliza eso. Sí, sí, se generaliza a una cantidad finito. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, como se puede ver, el producto de tres caracteres no es una diferencia simétrica, no es un orden, ¿no? Entonces, uno usa la condición SAT de nuevo, por lo que va a dar en el medio, ¿no? ¿Qué pasaría si la diferencia simétrica es un orden, es decir, un cuarto orden, ¿no? son 2 a lc4 bueno, son sus conjuntos finitos de espacio de órdenes son disjuntos y nada, ¿por qué son disjuntos? claro, porque son disjuntos dos a dos porque tenemos una misma vez vamos a suponer que fuese igual a P1 tomamos diferencia simétrica de los lados se simplifica, ¿no? que no va para allá y la diferencia simétrica entre todos tiene que ser cero tiene que ser el pasivo pero que no tiene que ser igual estamos suponiendo que son disjuntos a dos o sea, los órdenes son disjuntos bueno, entonces son 2 a lc4 disjuntos usamos la condición SA ¿qué dice la condición SA? como son disjuntos, va a haber un elemento del cuerpo es positivo en los tres órdenes y es negativo en el cuarto no puede ser, ¿no? porque si es positivo en los tres está en los tres por lo tanto tiene que estar en la dependencia simétrica absurdo o sea que en un espacio en el espacio mundial en el cual goza el producto de tres caracteres nunca es una red por lo cual es una estructura que la única estructura interesante es la topología pero hay cuerpos donde esto tiene una estructura más rica que es totalmente una estructura eso tiene un nombre en comienzo que se llama patroide tiene una estructura de patroide no, no, no tiene nada hay otro tema pero hay cuando goza a partir de la propiedad de la topología del X bueno, esta es la clave sí hay un tema de representación por ejemplo en la dualidad de Stone claro, no como es el cuerpo uno como recupera el ángel de uno en los espacios de Stone son todas las emociones continuas que van de X y el más de 1 ¿cómo se recupera el grupo asociado a los cuerpos? es un teorema que se llama teorema de representación de Marshall que dice que para que algo fíjense que cómo se relaciona esto con la dualidad de Stone si uno agarra un cuerpo o K yo agarra un grupo y nosotros que vimos recién que todo significa con un carácter ordenado son todos elementos del lugar o sea todos los hombres se identifican con un carácter ¿cómo se identifica un elemento del grupo? se identifica con una función continua de su propio espacio de orden es decir si uno agarra la barra lo agarra el elemento y agarra la sombrero y agarra la sombrero y la barra no se define agarra la barra no se no lo natural miren acá lo que varía son los órdenes por ejemplo la identificación el signo claro el signo claro es el signo igual de uno si da el positivo igual de uno bueno esta función es continua imagen inversa continua de acá le damos nuestra filosofía discreta imagen inversa de uno es exactamente lo que no hubiera el viaje esa función es continua la pregunta sería la recíproca si tiene una función continua una función continua del espacio de orden que se llama menos uno ¿qué tiene que ver esa función continua para que venga el libre elemento del cuerpo? bueno si el espacio es A simplemente hay que ser continua claro si el espacio es A por eso va por eso en el fondo sí usando CREG por supuesto pero si el cuerpo no es A no es trivial ese resultado que tiene esa función continua que además preside el producto de tres es decir que si hay tres tres órdenes donde la diferencia significa que es un orden F del producto es el producto de las células eso tiene es un tema de representación o sea que esto lo puede decir incluso para un mensaje o no para cualquier bueno o sea que tiene que tiene que representar los productos ternarios donde estén definidos donde estén definidos exactamente exactamente tienen definidos los productos donde estén definidos que están definidos si son funciones continuas que preservan los productos cada vez que existan por supuesto no ocurre ocurre cosa rara porque uno puede decir sumado yo tengo cinco órdenes podría eventualmente pasar y podría existir los productos de algunos de tres y no de otros tres hay una combinatoria muy complicada es una combinatoria difícil de estudiar en los espacios SAP obviamente estos no existen y en el cuerpo de seres informales ocurre la situación opuesta ahí existe el producto de cualquier número ni par de horas no solamente de tres ni par cualquiera de horas bueno les comento como hay la prueba del crimen porque estamos si tenemos medio sin la prueba sin la prueba bueno en términos se puede probar en tres etapas primero lo que pasa el espacio infinito después cuando el espacio Juliano tiene lo que se llama una base numerada de la vida eso es lo que se llama el segundo axioma de la vida y el tercer caso es el caso general ¿qué pasa si hay que decir bueno cuantos en pasos Juliano son ambiógrafos hay la tipología discreta ¿no? si así es aquí tiene la tipología de la vida la tipología Aquí va a tener que encontrar un cuerpo, es decir, espacios de hombres, que quiero que termina el mismo 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 entre los espacios muy afinitos, la cavidad de la vida. Entonces va a tener que encontrar un cuerpo, que está formalmente al lado, tal que acá ni se quiera, se pide la condición SA, tal que el espacio de hombres tenga exactamente N en el mismo, tenga N en el mismo. Un ejemplo, si tomamos el cuerpo, o sea, si el espacio de unidad no tiene dos elementos, bueno, por ejemplo, si el espacio tiene un solo elemento, es trivial, si el espacio tiene un solo elemento, es un cuerpo que tiene un solo orden, o de los reales, o de los racionales. Si tiene dos órdenes, es Q de raíz de 2, ya lo vimos. ¿Y cómo se plantea el caso general con N en el mismo? Bueno, hay varias maneras de hacerlo esto, pero hay un resultado que se ve en el caso general, que no es muy conocido, que es el criterio de irregulación de su producibilidad de polia. Bueno, en el fondo del trato, lo que no estaría en contra, es un cuerpo que tiene N en el mismo. ¿Cómo se construye un cuerpo así? Por un poligomio de la pareja. Claro. Sí, en el raíz. Claro, que tiene N en el raíz de la pareja. ¿Y en los racionales? Claro. ¿Y en el abierto de la pareja. Se va a encontrar el en el cuadro. Un poligomio de la pareja. Un pulérico. Con en el raíz de la pareja. y de grado N por ejemplo si N vale 2 que cobre 1 bueno, hay un polinomio que he conocido que es el siguiente polinomio que es el arco de todo esto de 2 creo que era 5 ahora vamos a hacer N números naturales hacemos el producto de X menos Y y valía entre 1 y sumamos 1 bueno, este polinomio opuesto para N mayores de 7 si polinomio tiene mayor igual a 7 si, mayor igual a 7 si si, si es de nuevo no, si es de nuevo por el interior del polio no, si, mayor permita si, mayor permita de nuevo no, si, mayor permita Y tenemos n números enteros, algunos, que son los primeros n números naturales, y será más corto. La propiedad que son diferentes 2 a 2, y el módulo de este artículo que existe es un actrito que n es la valoría, sobre los m, y m es la entrega de la carga de 7, y m es la cual se entera. Entonces, el polinomio, el grado de F es m, por ejemplo, el grado de F. Y entonces, F es irreducible en Z. En este caso, fíjense que los a sub i, si pongo a sub i igual a i, vale 1, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo tiene que ser m para que cuando esto valga 1, esto sea mayor que 1? El m factorial debe ser mayor que 2 a la m. Y 2 a la m es menor que m factorial a partir del 4 en adelante. Y esto tiene que ser mayor igual que 4. Claro. Entonces, el mayor igual que 7 en adelante. ¿Mayor de 30 a la 7 en el otro, no? Claro, sí. Mayor o mayor, mayor de 100 que 7. De todas formas, de 7 para abajo se fue a hacer un gran marco. Claro. Ya son los criterios de Einstein, por ejemplo, el mayor criterio. Ah, son los primeros criterios de esa cantidad de raíces. Sí, sí. Conocidos. Un ejemplo, un criterio que no es muy conocido, pero bueno. Bueno, no voy a llegar a tratar el tema de Craig. Simplemente, bueno, lo que voy a separar en casos, en casos finitos. Después, se puede probar el siguiente resultado. El sistema tenemos un espacio, que nos fijamos en el cuerpo autonomamente real. Y supongo que tenemos aquí un cerrado. Un cerrado. Un cerrado básico. ¿Qué sería un cerrado básico? C. ¿Intercepción? Claro. Sí, y eso. Acá no se pide que sea sate. ¿Vale? Un cuerpo autonomamente real por aquí. Sí, y la forma de intercepción de este. Sí. Acá no se pide que sea sate, ¿Vale? ¿Vale? Entonces, existe una intercepción algebraica del cuerpo acá. No se pide que sea sate, ¿Vale? a partir de los elementos del cerrado básico, o sea, porque el conjunto A es un conjunto del cuerpo. Existe una restricción algebraica de K, tal que hay una cierta función canónica, y esa extensión es otro cuerpo, un cuerpo que va a contener al cuerpo acá. Vamos a llamarla, pasa con el nombre, K. Y se puede ocurrir precisamente quién es esa extensión algebraica. Y se puede ocurrir precisamente quién es esa extensión algebraica. La extensión algebraica es el cuerpo del cuerpo F, que es la extensión algebraica de K. Es agregarle todas las raíces potenciadas, una potencia de dos, que es la extensión algebraica de K. Ah, necesariamente finita. Bueno, no, no, no. No, no, no. Una regla, todas las raíces y separas, ¿es la ley cuadrada de K? ¿La ley cuadrada de K? ¿La ley cuadrada de K? ¿La ley cuadrada de K? Bueno, ese resultado se utiliza para lo que viene a continuación, que cuando uno prueba esto, piensen que en el caso que el ICAS, el cuerpo SACA, en general, ¿cómo se escribe un cerrado arbitrario con la topología de HABISO? Permite la sección. Se pide un cerrado básico, pero si no es un cerrado básico, ¿cómo se escribe? Bueno, porque le hicimos mal, tenía que ser unión, ¿eh? No, no, este es un cerrado básico, se escribe un cerrado, o sea, hay una unión de intersección, ¿no? No, no, hay una intersección de unión, o sea, cerrado es una intersección de razas, entonces capaz que tiene que ser unión. No, 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 es así, un cerrado básico se escribe así, es una intersección de cerrado de razas o de intersección de unión. Así se llama. Ah, un cerrado básico, en general. Digamos, un cerrado general no se escribe en la topología de HABISO. Podríamos ser un cerrado básico. Está como raro lo entiendo porque, o sea, yo me imaginaba que era uniones finitas de esto, o sea, ahora repasando, me imaginaba que básico sería unión finita de estos, y un cerrado arbitrario sería intersección arbitraria básico. Sí, 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 es un cerrado particular, ¿no? Ah. O sea, creo que ustedes entran a pasar por ejemplo, ¿no? No, o sea, no, no. Pero una observación es que, si el cuerpo, si el cuerpo llega hacia el SA, Sí. Todo cerrado básico, ¿no? Si el cuerpo es A. Si el cuerpo de arriba es A. Entonces, pregunta. ¿Ese A es infinito ahí entonces? La que es arbitraria, es arbitraria. Ah, entonces no lo entiendo nada más. El nombre de básico no lo entiendo. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que sería así, básico. Esto podría ser el hombre. O sea, conservador del tipo. Para mí, sí. Para mí, es que yo entiendo mal porque ya es básico y ahí no lo compro. No, 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 ¿no? No, no. ¿Así no? No quería la confusión, en las términos de la T. El cuerpo es A. Bueno, eh, si el espacio fue C. Sa, si el espacio del cuerpo fue C. Sa, todo cerrado es de esta forma si, si, ahora estamos bien entonces quizás les tengo por horario de teorema que no lo probé con esta tecnología ah, esperá, tenés un Juliano Universal claro todo otro Juliano supongo que se va a atrasar el problema para ese claro, exactamente claro o sea, si cae SAP o sea, el mejor sale en cada persona si, ahora vamos a ver después por eso es la etapa final de la pregunta por horario lo que sale de este resultado previo es si cae su cuerpo SAP ahí es un cerrado cualquiera ahí no se le pide que se vea la forma entonces existe una que se va a atrasar y cerca para que el espacio de oro es el que dice si eso me muestro bueno usando eso sale la parte 2 del problema que si el espacio juliano tiene una base contable de abiertos eso me morjo al espacio 2 de mi cuerpo supongo que X es un espacio juliano que satisface una base contable de abiertos vamos a encontrar lo puedes sentir de abiertos a la hora son todos su espacio se ha colocado tiene como un percutivo no sé si son bien como existe un cuerpo bueno, creo que esta es la hipópea que iba a ser se puede sumergir en el espacio Alejandro con lo cual este sería el teorema 2 que sería el espacio de Cantor y el I sería este con lo cual me gustaría probar que el espacio de Cantor es homeomorfo al espacio de orden del cuerpo sano ah, está menos mayo tal vez ¿cómo? menos mayo tal vez tal vez tal vez y que acá aparece ¿cómo es? todavía no aparece ¿qué cosa? cohen no, no aparece entonces entonces x se puede sumergir en dos cuerpos en el espacio de Cantor dejamos bueno el espacio de Cantor sí es realizado por el espacio de orden del cuerpo ¿cuál es ese cuerpo? y además es un cuerpo sano en dos alas en dos como el cuerpo al espacio de orden del cuerpo el siguiente cuerpo es el alfa de un libre es el alfa de un libre es decir suelto lo es el alfa de un libre es el alfa de un libre se lo reuniré con una cantidad de numeradores de generadores generadores claro, sí, sí que serán como las variables proposicionales el espacio de orden en este cuerpo justamente, ¿cómo son los hombres de cuerpo? se ve bien porque son de amor por el espacio de descanso porque ¿cuál es el orden que tiende a los ordenes nacionales? en mi apuntamos a raíz de 2 y ahí vimos que hay dos órdenes uno que hace raíz de 2 positivo y raíz de 2 negativo lo mismo con raíz de 3 todos los órdenes del cuerpo son de la forma positiva o negativa en cada una de las raíces claro son todos los posibles cambios de signos entonces ese cuerpo realiza este cuerpo viste el espacio de orden usando este resultado y además este cuerpo es árabe claro, claro es árabe todo bien claro ojo, no es obvio probar que es árabe porque hay que usar esa propiedad porque hay que usar esa propiedad desde que no es cerrado por producto de 3 por favor hay que usar esa propiedad pero eso fue probablemente difícil hay que jugar con árabe en primer momento bueno, entonces ya está aprobado para el caso que el espacio sea un espacio diriano con una base contable No sería el caso general. 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 Bueno, pero ojo que acá es interesante, aparte todo elemento en un cuerpo real cerrado, todo elemento o es un cuadrado o el menos es un cuadrado, como los reales, pero hay una diferencia importante, que es, tiene un único ordenador, que es el ordenador por los cuadrados, es un cuerpo que es un solo ordenador, pero ese orden no es completo, ese orden no es completo, porque si fuese completo, el único cuerpo ordenado completo, es un margen real, si no dar un cuerpo real cerrado, que en realidad límite, por ejemplo, ya no se pudo usar esa propiedad del completo. Bueno, entonces, quiero que se diga cómo se construye el cuerpo. Es medio artificial, cuando Cree publicó su trabajo, él mandó una prueba de cómo se construye el referido, que era Prestes, le dijo, en Prestes que fue referido le encontré un ejemplo más fácil. Y él lo puso al respecto, lo publicó, le agregó el referido. Bueno, el cuerpo que realiza en esa altura de uno, es el espacio muriano, es el espacio de canto que se construye así. Uno primero que realiza en esa altura de uno, es el espacio de canto que se construye así. Un cuerpo real cerrado. De carril alineado tiene. ¿Hay un trabajo muy seguro? Claro. Hay un ejemplo, el primer orden. O sea, el modelo de cualquier cantante. Bien. Hay un ejemplo. Hay un ejemplo, ¿qué es el primer orden? funciones racionales y fijamos en ese cuerpo de funciones racionales un orden cualquiera fijamos un cuerpo de funciones racionales y un orden de fe entonces el cuerpo que realiza el espacio del canto que realiza es tomar el cuerpo a este cuerpo es parecido al de raíz 2 acá no queda nada raíz 2, raíz 3 pero la diferencia con este ejemplo que 2, 3, 20 son positivos en los racionales y los racionales tienen un único orden en cambio en este cuerpo tengo un montón de órdenes pero uno fija un orden cualquiera y con ese orden uno la adjunta a raíces de polinomios que son positivos en ese orden y es parecido a esta construcción y que polinomio es una línea? una línea de polinomios de grado 1 y que tiene el coeficiente principal uno menos pero pues son polinomios indexados con el número de los cardinales pueden ver cómo hago una numeración de los polinomios de grado 1 con coeficientes en un cuerpo que tiene carnalidad de f no tiene que hacer una numeración de los coeficientes que son elementos de carnal o sea f sub i tiene que ser un marzo que hicieron que f sub i de la forma más menos ejes más a sub a con alfa f sub a con alfa menor que en ese grupo de los cardinales a ver si bueno se puede probar que los ordenes de ese cuerpo fijando en el cuerpo de funciones nacionales los posibles ordenes son los que hacen positivos a este polinomio más menos más menos es parecido a los primos pero con la construcción más complicada y ahora esa noción del cuerpo formalmente real listo este cuerpo el espacio de hombres que hizo remorfo a esto y usando el resultado que borré se prueba la la representación y así bueno continuamos acá buenísimo continuamos con el día de mañana mañana